Bueno, devolví el pajarito a la naturaleza donde pertenece y aquí vamos a ver las imágenes. Encontré un pequeño zorro que venía por la orilla del camino. Ay, tan fofito, aquello coso amarillito de cola, bien erizada, bien asustado también. Casi que me lo traigo y vamos a estar en pelea porque yo soy vegetariano y él es medio carnívoro. Pero bueno, también más adelante un pichón de víbora verde. Ay, yo me los quería traer. Y si doy vuelta, ¿pueden aún estar cerca? No, mejor no. Llega de animal por hoy. Pero aquella tortuguita pobrecita se puede estar. Bueno, el pajarito lo voy a extrañar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya me está doliendo el corazón. Creo que me voy a acostar un rato a llorar. Lo siento. Bueno, pero por lo menos está seguro. Lejos del gato. Porque a esa altura, mi hijo, miren, a la altura que volaba, se lo habían volvido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.